El Centro Cultural de Cali expone por estos días una colección de imágenes, las cuales son resultado de un proceso de fortalecimiento de la cultura del Pacífico. A través de diferentes representaciones visuales se busca resaltar el trabajo de nuevos artistas de la región. Son artistas que son emergentes, son artistas de lo que tiene que ver con el Pacífico colombiano, algunos son de Tumaco, de Buenaventura, de Cali, del Chocó, son artistas jóvenes aún, está José Ibar Castillo, Claudia Gaviria, Judy Mosquera, Jair Moreno, Jason Riascos, pues todos son aún estudiantes o hace poco salieron de la academia como tal. Esta exposición ha logrado reunir técnicas como el body paint, trabajos artesanales, dibujo, fotografía, entre otras, exhibidas en estas cajas de luz. El ejercicio que se realiza es obtener fotografías de las técnicas que ellos han trabajado sus piezas. Hay desde talla en madera, hay pintura sobre lienzo, óleo sobre lienzo, hay dibujo sobre cartón, sobre cartulina, hay fotografía. Con este tributo al Pacífico colombiano se busca la protección de la identidad afrocolombiana y la diversidad cultural. Hay una gran variedad de técnicas y se intentó de que fuera así, de que fuera muy variada, para mostrar como las posibilidades de lo que los artistas que tratan el tema del Pacífico pueden mostrarnos a toda la ciudadanía caleña que venga a ver la exposición. Estas fotografías estarán exhibidas en el espacio entre columnas del Centro Cultural de Cali hasta el próximo 30 de mayo.